Y ellos agarraron a José, a su hermano, y lo echaron en una cisterna. Pero había uno de los hermanos malos que le dijo a ellos, no, no podemos dejarlo ahí porque él es el hermano de nosotros y tenemos que quererlo. Ellos dijeron, está bien, lo vamos a sacar. Y lo sacaron, y cuando lo sacaron, venían unas personas que compraban esclavos. Y ellos le dijeron, hey, vengan acá, vengan que le vendemos a este muchacho que se llama José. Oye, sus hermanos lo vendieron porque era más pequeñito. Y a ese pequeñito él lo amaba, porque era lindo para él. Él lo quería muchísimo. Y ese niño se llamaba José. ¿Cómo se llamaba el hijo de Jacob? José. Como José, era tan bueno, un niño vendiente, que no decía malas palabras, y que obedecía a sus padres, y que conocía lo que estaba bien y lo hacía. José, como su padre lo amaba a él, él le compró una ropa linda, linda, linda. ¿A cuánto de ustedes le han comprado ropa? Vaya, muy bien. Pero a José, su papá le compró, le compró una ropa linda de verdad. Y esta ropa tenía muchos colores.